Tomó posesión como nueva directora seccional de fiscalías en el Cesar, María Candelaria Montero Monsalvo. Ante el subdirector regional de apoyo Caribe encargado de la Fiscalía General de la Nación, Guillermo Alberto de León Bustos, se posesionó como nueva directora seccional de la entidad en el Departamento del Cesar, María Candelaria Montero Monsalvo. La funcionaria es abogada de la Universidad Católica con especialización en instituciones jurídicas penales de la Universidad Nacional de Colombia. Su amplia trayectoria inició en el Poder Judicial como oficial mayor en un juzgado de instrucción criminal, secretaria de un juzgado penal aduanero. Se ha desempeñado como inspectora de policía en la Permanente Central de Valledupar, secretaria general del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar. En el año de 1996 ingresó a la Fiscalía General de la Nación como fiscal local. En el 2001 desarrolló funciones como fiscal seccional a debas se ha realizado tareas en propiedad como fiscal delegada ante jueces penales del circuito. Fiscal delegada ante el tribunal encargado desde el año 2016 ha trabajado como fiscal antinarcóticos en Valledupar. La nueva directora seccional reemplaza en el cargo a la también experimentada servidora judicial Lucila Vidal Luquez. He sido designada por el señor Fiscal General de la Nación como directora seccional de fiscalías del Departamento del Cesar encargada. Vengo desarrollando mi labor desde hace casi 25 años en la Fiscalía General de la Nación donde he elaborado en un principio como fiscal local. Para el año 2001 inicié como fiscal seccional. He estado elaborando en diferentes unidades de aquí del Departamento del Cesar, unidad de administración pública, unidad de vida, unidad de patrimonio económico. Y últimamente me he venido desarrollando en la unidad antinarcóticos de esta ciudad desde el año 2016. Al frente de esta dirección seccional de fiscalías el objetivo principal lideraremos la lucha importante con el abigeato que viene azotando a los ganaderos de esta región. Así también combatiremos la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, el microtráfico, el narcomenudeo y los homicidios dolosos. Ese trabajo de la dirección seccional de fiscalía estará a disposición de la ciudadanía para hacer también un trabajo articulado con todas las autoridades, tanto la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el CTI, enmarcado dentro del direccionamiento estratégico del señor Fiscal General de la Nación, doctor Francisco Barbosa, para trabajar en las calles y en los territorios, dando resultados positivos, posicionando a la Fiscalía General de la Nación para combatir todo este flagelo que hoy nos afecta en el territorio del Cesar. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación, estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar, estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene.